¿Qué es la flora y la fauna? Primero en el nivel central que es donde va el torrente y luego va avanzando el agua, puede llegar hasta el tercer nivel que es donde habría caminerías, donde habría juegos, bancos, que en caso de que sea muy fuerte la crecida, eso se reemplaza y se limpia rápidamente. Y se mantiene la estructura del río, esto con los certificados medioambientales también aprobados y con lo que hace a todo un sistema hídrico que tienen las ciudades de montaña, que hemos tomado el ejemplo de ciudades como Medellín, por ejemplo. Tenemos la primera etapa de la licitación, son tres, que durarán aproximadamente cinco meses. Lo que estamos esperando es justamente que pasen las lluvias para comenzar las obras. Este año las lluvias que normalmente se daban hasta el 31 de marzo, se están extendiendo al mes de abril y parece que el mes de abril va a ser lluvioso. Así que si todo va como corresponde, calculamos que desde mayo hasta octubre, noviembre, va a estar terminada esta primera etapa, que justamente esta primera etapa es todo lo que hace a la obra hídrica, digamos. Después vendrán las otras etapas de los distintos niveles que van la parte recreativa. Digamos, en esta etapa va todo lo que es hídrico, pero también todo lo que son acceso al río para la gente. Digamos, en esta etapa va todo lo que hace a la obra hídrica.